Delincuentes golpearon a una mujer de 68 años para quitarle el dinero que había sacado de un banco en un centro comercial del noroccidente de Bogotá. Su hijo, quien trató de protegerla, se debate a esta hora entre la vida y la muerte. Este es el informe. Cuando el conductor se iba a subir al vehículo en el barrio Río Negro, dos delincuentes lo interceptan. Uno de los asaltantes abre la puerta y jala a la mujer. En medio de los golpes la saca del vehículo y la lanza al suelo para quitarle el bolso. Por el carro pasó a protegerme. A mí ya me tenían en el piso, me habían golpeado la frente con la cacha del revólver. Su hijo intenta protegerla y le suplica a los delincuentes que no le hagan daño, pero el asaltante a sangre fría dispara contra el hombre. A mi hijo le pegaron un disparo y también le pegaron en la cabeza con el revólver. Ellos iban derechito al bolso. Los segundos parecían eternos y en medio del pánico y a plena luz del día, los delincuentes seguían golpeando al comerciante herido hasta que finalmente se llevan el bolso con 11 millones de pesos que había solicitado como préstamo para cubrir una deuda. Yo creo que mi Dios nos protegió porque el tiro que le proporcionaron a él era para el corazón y bueno, finalmente le afectó, fue un pulmón. A la vista de decenas de personas el comerciante trata de volver al carro, pero nadie lo auxilia y finalmente se desvanece y es trasladado a una clínica donde hoy lucha por su vida. Gracias. 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 Gracias.